Hola y bienvenido a Watchmojo Español. Yo soy Fernando y hoy conoceremos los magnicidios y crímenes en general de personas de alto perfil y celebridades de Latinoamérica que aún no logran resolverse. El tribunal también ordenó a la PGR y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigar posibles actos de tortura contra Daniel Aguilar Treviño, quien dice lo obligaron a declararse culpable. Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Según los reportes, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado debido a que habían confundido su vehículo con el del Chapo Guzmán al encontrarse en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas en numerosas ocasiones. Minutos antes de las 4 de la tarde, el cardenal Jesús Posadas Ocampo llegaba en un gran marquís blanco al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. Ahí recibiría a Girolamo Prigione, representante del Vaticano en México. En primer lugar, el cardenal sí llegó a bajar del auto, por lo que muchos sostienen que no pudo haber sido una confusión. Entre las teorías que rondan este misterioso asesinato se encuentra la de un plan para silenciarlo, ya que al parecer contaba con evidencia que relacionaba a algunos políticos con diversos cárteles de droga. Horas más tarde, el procurador de Jalisco descartó la versión de que fuera un atentado directo contra el cardenal. Señaló que Posadas quedó en medio de una balacera entre narcotraficantes. El caso aún no ha sido cerrado de manera formal. Sin embargo, surgieron varios cuestionamientos, entre ellos que la distancia a la que fueron realizados los disparos no hubiera impedido a los criminales distinguir a quienes viajaban en el Gran Marquís Blanco. Liliana Lozano. La modelo y actriz Liliana Lozano, conocida por su participación en la telenovela Pasión de Gavilanes, encontró su final en Valle de Cauca, Colombia, junto con el hermano menor del narcotraficante, Leonidas Vargas. No, doctora, no ha salido, pero tranquila. Si quiere cuando salga yo le aviso. Bueno, me avisa en cuanto salga. Claro que sí, doctora. Ambos cuerpos fueron localizados afuera de un hotel, luego de que asesinaran a Leonidas un día anterior en Madrid. En 2006 se conoció con Felipe Santamaría. Ese noviazgo fue el que acabó con su vida. Luego de unos meses de relación, él decide contarle la verdad. Felipe Santamaría era un alias, pues en realidad se trataba de Fabio Vargas, hermano de Leonidas Vargas. Aunque se sabe que su fallecimiento tuvo que ver directamente con el mundo del narcotráfico, la realidad es que, ya sea por encubrimiento o porque realmente no existen medios para saberlo, se desconocen los detalles anteriores a aquel y fatídico día, así como los autores del evento. Los cadáveres de Liliana Lozano y Fabio Vargas fueron encontrados en un matorral en el municipio de Pradera, en Cali. Ya han pasado 12 años y nadie sabe quiénes están detrás del crimen. Fabio Melanito, el exintegrante del grupo venezolano UF, que gozó de mucha fama a principios de los 2000, vivió sus últimas horas en este mundo cuando se encontraba sobre una moto en las calles de la Ciudad de México. El cantante venezolano paseaba en moto, esto era por una colonia de la Ciudad de México, cuando de repente lo atacaron a balazos. El cantante estaba con su pareja cuando las cámaras de seguridad grabaron que una persona desconocida se acercó, sacó un arma y le disparó a quemarropa. El cantante venezolano de 32 años, Fabio Melanito, exintegrante del grupo juvenil UF, quedó tirado a un lado de su motocicleta después de recibir varios disparos en la cabeza. Su cuerpo quedó en las aceras de la colonia Narvarte, afuera de su hogar. La Procuraduría confirmó que investiga el homicidio y que la novia del cantante y principal testigo ya declaró ante el Ministerio Público. También dieron aviso a las autoridades venezolanas. El presunto responsable se dio a la fuga casi de manera inmediata y las sospechas de un intento de robo se destacaron inmediatamente, ya que ni siquiera intentaron despojarlo de sus bienes. Por lo tanto, también se desconoce el motivo de su asesinato. Zayda Peña Mejor conocida como Zayda, era una artista muy popular del norte de México. Su innegable talento y belleza ayudaron a que se hiciera conocida fuera de la pequeña ciudad de Matamoros y su carrera iba en ascenso hasta aquel triste día. Herida de gravedad, llegó junto con su amiga a un hospital, en el que la operaron de urgencia para salvarle la vida. Aunque salió bien y se estaba recuperando, no sobrevivió. Un hombre desconocido subió hasta su habitación y en frente de pacientes y personal médico le disparó. Él le molestaba, más bien, que se hablara de la muerte. Yo creo que ella pensaba, como pensamos todo el mundo, que la muerte es para la gente adulta o la gente enferma. Zayda no pudo sobrevivir una segunda vez. Los rumores dicen que el autor fue el exnovio de su pareja o amiga, pero el verdadero culpable aún sigue sin aparecer. Víctor Iturbe, el pirulí. Este extraño caso ha tenido varias hipótesis respecto a lo que sucedió ese día debido a la situación poco usual de su muerte. El cantante mexicano Víctor Iturbe se encontraba en su casa en el Estado de México cuando escuchó que llamaban a la puerta. Ya que su hija había salido sin llaves, creyó que era ella, por lo que se apresuró a abrir para no hacerla esperar. Y lo que recibió fueron seis disparos de bala, que, según se confirmó, provenían de tres armas diferentes. Seis tiros en rápida sucesión y a quemarropa, pegándole un balazo en el esternón, otro en la clavícula, uno más en el tórax, otro en el estómago y uno más en el femoral. Una vez que lo asesinaron, arrastraron su cuerpo hasta una alfombra que la familia decidió mandar a lavar, por lo que se perdió evidencia importante. Las teorías más tétricas inculpan a su esposa y un supuesto amante quienes buscaban deshacerse de él. El espantoso grito de Iturbe al ser acribillado hizo que Irma y Víctor Manuel salieran de sus habitaciones y corrieran hacia la entrada. Independientemente de todas las historias sin fundamentos y sin haberse podido comprobar, nadie ha pagado por este crimen, que sigue siendo un misterio hasta la fecha. Valentín Elizalde. Este es un asesinato más sin resolver que se llevó a cabo al norte de México en una de las zonas dominadas por el narco y a la que se le había pedido al cantante que no fuera. Fue a través de TikTok en donde se viralizó un video en el que aparece el cantante el día que se presentó en Reynosa, Tamaulipas, antes de que muriera. El supuesto último video de Valentín Elizalde dura casi 5 minutos. Según se cuenta, su canción llamada A mis enemigos había molestado a las personas equivocadas, por lo que le sugirieron no cantarla durante el que fuera su último concierto en el palenque de la expoferia de Reynosa. Pero el mayor mito en este homicidio resulta la interpretación del corrido, A mis enemigos, canción con la que el intérprete abrió su presentación en el palenque de Reynosa y tema que tras su muerte sería mencionado como la razón de su fallecimiento. Al salir del evento, fue acribillado en su camioneta tipo Suburban, en la que también estaban su representante, el chofer y su primo, el único sobreviviente de la masacre. La relación de este último con la viuda del cantante levantó sospechas entre los fans, quienes teorizan que esta situación fue orquestada por él para deshacerse de su rival de amores. Primero fue militar de élite, luego fue fundador de Los Zetas y estaría ligado al asesinato de Valentín Elizalde. Durante poco más de una década, en su defensa, los abogados trataron con argucias de evitar extraditarlo a Estados Unidos. Aunque la versión oficial hasta el momento es que se trató de problemas con el narcotráfico, no hay ningún detenido oficial ni trasfondo certero de la situación. José Francisco Ruiz Maciu. Este magnicidio sucedió un 28 de septiembre de 1994. La víctima fue José Francisco Ruiz Maciu, abogado y político mexicano que formaba parte del partido de derecha Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI. Daniel Aguilar Treviño esperó a que José Francisco Ruiz Maciu se subiera a su coche en frente de un hotel en La Fragua y le disparó. Casi toda su familia formaba parte del ambiente político de México, pues su cuñado era el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su hija, exsecretaria de Relaciones Exteriores. Fue asesinado cuando iba saliendo de un hotel localizado en el centro de la Ciudad de México tras haber asistido a una reunión con otros diputados del partido. El principal sospechoso de este y muchos otros crímenes fue nada menos que el hermano de su cuñado y aunque hubo un detenido, en realidad nadie está convencido. De acuerdo al tercer tribunal colegiado, el amparo fue concedido por no contar con adecuada defensa y se deberá reponer el proceso. El tribunal también ordenó a la PGR y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigar posibles actos de tortura. Fue uno de los mayores escándalos en la historia política de México, junto con otro caso que ya mencionaremos más adelante. Alberto Nisman. Sabes que el caso es un verdadero y complejo misterio cuando Netflix decidió hacer toda una serie en torno a él. La República Argentina fue víctima del terrorismo fundamentalista islámico en el año 1994 con el ataque a la sede de la AMIA. Había sido, antes del 9-11, el ataque más terrorista en la hemisfería occidental. En el 2005, el fiscal argentino había sido asignado como investigador en el caso de un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como la AMIA. Tras haber acusado al Estado Israelita como responsable y a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por encubrimiento, fue encontrado sin vida en su departamento a horas de presentarse a un juicio ante el Congreso, en donde explicaría sus razones de sospecha. El fiscal de juicio era Alberto. Alberto Nisman tenía muchas ganas. Cristina Kirchner siempre siguió muy de cerca todo lo que fue la investigación. ¿Recuerda quiénes se exponían por parte de la SIDE? Aunque en un principio se pensó que él se había quitado la vida, en realidad quedaron cabos sueltos que confirmaron que había sido más bien una víctima. ¿De quién? Ah, buenas noches. Mire, yo necesito ir a una ambulancia urgente. ¿Qué le anda pasando? Es la casa de mi hijo. Yo vine acá y está muerto. ¿Pudo haberse matado? No, se encontró ningún ADN. Esa sigue siendo la incógnita hasta la fecha. Paco Stanley. ¿Quién mató a Paco Stanley y por qué? Síguen siendo las preguntas hasta el día de hoy, con varias teorías fuertes que, si bien no han podido comprobarse, siguen circulando en las redes y se han transmitido durante un par de generaciones. De pronto, a la altura de San Jerónimo, un individuo que aparentemente viajaba en un vehículo de color gris, guieta, portaba una metralleta y disparó una ráfaga de la misma hacia el vehículo donde viajaba el señor Stanley. Paco Stanley era un popular presentador mexicano con mucho carisma, quien vio su final un 7 de junio de 1999, cuando al menos cinco hombres desconocidos le dispararon en su camioneta cuando iba saliendo del restaurante El Charco de las Ranas en Ciudad de México. Apágale, eso es lo que tienes que hacer, hoy sí me dio coraje. Te estoy hablando, no me veas, cuando te hablo venme de frente. Sí, sí, es nada más. Ya, ya, vas a shock. Su acompañante y patiño de toda la vida, Mario Besares, declaró haberse quedado en el baño debido a que la comida le había hecho mal, por lo que levantó las sospechas de las autoridades. En realidad, aunque se señalaron a varias personas que pudieron haber estado implicadas en el asesinato, nada quedó esclarecido y el crimen sigue siendo un misterio. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Luis Donaldo Colosio Aunque hay quienes están seguros de saber qué es lo que sucedió exactamente y los porqués de este evento, la realidad es que no fue sino hasta el 2022 que el caso parece haberse reabierto tras casi 30 años de sospechoso silencio. Nuestra propuesta es por un gobierno que esté cerca de las comunidades, pero sobre todo para los que menos tienen. El candidato a presidente de la República Mexicana, Luis Donaldo Colosio, no era del agrado de todos, pues se dice que, a pesar de que el pueblo mexicano lo apreciaba, sus ideales no coincidían con los del partido que representaba. Había tres personas que supuestamente estaban haciendo una valla y de esas tres personas se escuchó la palabra matar. Tras una peligrosa parada en Tijuana, el joven Mario Aburto Martínez le disparó al candidato en la cabeza y el abdomen y, aunque dijo que su única intención era herirlo, la realidad detrás de sus actos sigue sin ser muy clara. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Crees que alguno de estos crímenes se resolverá algún día? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.